Salió el libro Oscura, donde Milka... Sí, la verdad que sí, ya... Porque ella no es que se centra a Milka Gigli, ¿no? Amo el nombre Milka, me gusta. Bueno, hay toda una historia con el nombre. ¿Por qué? Porque, a ver, esta historia que nosotros la conocimos en Intrusos ya hace un tiempo, porque aparece un video... Le contamos a la gente, Milka era la novia de Luciano Pereira. Luciano Pereira durante casi cinco años, ¿no? Cuatro años y pico, un montón. Y hay un video donde Luciano le escribe, digamos, tira mensaje a su pareja, a su ex pareja, que nosotros estaban separados, y aparece comiendo un alfajor. Y ahí todo lo linkearon con Milka, que en ese momento estaba viviendo en Milán, porque es modelo, estaba viviendo allá, y sale a hablar un poco y empezar a contar un poco todo lo que sucedió en esta historia de amor que ellos tuvieron en un noviazgo de casi cinco años. ¿Cómo unieron el alfajor? ¿Cómo unieron? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Tenemos un informe? Dale, vamos a pasarlo, por favor. La ex modelo y agente inmobiliaria Milka Healy fue la novia secreta de Luciano Pereira durante cinco años. Healy confesó los pormenores de su traumática relación con el cantante, que nunca quiso hacer público el vínculo que los unía. Un noviazgo con convivencia, vida normal y salidas permanentes, pero muy lejos de la prensa y los paparazzis. Nos llevamos mal, no nos entendíamos como proyectos de vida. ¿Pero era muy celoso él, Milka? Sí. ¿Era celoso? Yo, seguramente más que yo. Los celos y la baja autoestima durante el noviazgo habrían minado la relación y motivado la ruptura. Actualmente, la ex modelo reside en Milán y lanzó su novela Oscura, que revela la manipulación y el sometimiento que habría sufrido por parte del artista. Un lado oscuro, que en minutos vas a conocer en Intrusos. Perdóname, perdóname. En su libro tiene varios capítulos. Tiene uno, por ejemplo, El Club de las Taradas, donde habla de lo que era, significaba el tema de la moda, el modelaje, lo que pasaba, digamos, con algunas modelos que se decían que eran sus amigas y sin embargo, nada, se elogiaban por delante y por atrás era la muerte, todo lo que vivió. Esto pasa en la vida misma, en el mundo de las taradas. Y dentro de esa historia, novela... Igual, ¿así tituló El Mundo de las Taradas? Sí, y dentro de esa historia, obviamente, dedico unos párrafos y unos capítulos. Hay uno que dice, vos andá para atrás. ¿No? Y tiene que ver que cuando él le tocaba... Como el colectivero, ¿viste? Para atrás, para acá hay lugar. Sí, sí. Para acá hay lugar, claro, me sonó muy colectivo. Y entonces ahí se cuenta la historia de cuando tenía que ir a ver los recitales a Luciano. ¿Qué pasaba en esos momentos? Tenía que ubicarse de la fila de las 50 para atrás, por lo menos. Y en una oportunidad que llegó una... Ahora llenaba a Luciano, ¿eh? Claro. Cuenta que, claro, iba con una amiga y alguien que sabía ya de la relación de Luciano dice, no, pará, poniste adelante, la empieza a hacer... No, no, pero Luciano dijo que vaya atrás, ¿no le decía eso? No, no le da, no quería decirlo porque tenía también como prohibido decir que esas cosas quería a Luciano. Entonces trataba de no poner excusas hasta que finalmente terminó sentada en las primeras filas. Dijo, la cara de él cuando sale al escenario y me ve ahí, no me miró en toda la noche. Ese mismo día dice que no tenía... ¿Para, por qué sale acá? ¿Para, por qué? ¿Y qué tiene de malo? Andá a la fila 50 y te ve. ¿Por qué se distrae? ¿Qué es lo malo? Te niega, Pantito. No, pero si no tenían una relación blanqueada y la tenían en secreto, fue una relación que no había encontrado únicamente. Pero termino de cerrar, igual es feo que te niegue. Es feo que te oculten. Pero no es que no oculta, a lo mejor entre los dos tenían el arreglo de que Pampito te está negando, te manda a fila 50, vos sos la pareja, aunque no estás en fila 1. No, no sé, a veces no te dicen, Pampo, a veces no te dicen que estás oculta, pero... Pero para eso ni voy. ¿Pero te está diciendo que no...? Si nunca... Es un tipo que es público, nunca lo contó públicamente, es porque quiere tener una relación como más tranquila. Bueno, ¿qué es la realidad de nosotros? Pampito, es un desgrado. Sí, pero una cosa es tranquila, otra cosa te manda a la fila 50. Sí, pero por eso... Yo a mí te voy. Yo no estoy sintiando besos. A mí si me invitas a las 50 no voy, me quedo en casa mirando una serie, ¿para qué voy a ir a la 50? Pero lo que ella cuenta, ella no lo cuenta como una crítica, o sea, me da cuenta también de una crítica personal por haber aceptado el tipo de colo. Claro, claro, ¿cómo aceptó eso? ¿Cómo aceptó esa historia? Pero ¿por qué era, Pablo? O sea, era por una cuestión de... ¿Por qué él siempre tuvo un perfil también muy bajo con su vida privada? Muy. En teoría era porque no quería que las fanáticas supieran que estaba de novio. Las fanáticas creo que ya sabían... Pero eso es de la edición. Ya pasó, ya pasó. ¿Qué le pasó? Y en su relato... Se despertó y dijo, soy Sandro. Y su relato termina contando que al otro día va con su mamá, se sienta en la fila de su cuenta para atrás. Y ahí sigue... Pero ella también era incestidora, entonces. Fue un día la sienta de la incestidora. Realmente enamorada. Dame la fila uno. Ella obviamente estaba muy enamorada de él. Además, cuando estaba sentada en la primera fila decía, uy, se va a enojar. Se va a enojar y ahora, ¿qué hago? Y se tuvo que volver en taxi. Bueno, los putas pormenores, digamos, cómo era esa relación tóxica que ella reconoce en relación tóxica. Además, la pone en un par... Es uno de los capítulos. Ah, bueno, yo opino sobre lo que dice Lashu. Es uno de los capítulos. No, pero porque según lo que está contando Lashu, que eran... Ella se dio cuenta como que vivía situaciones que hoy no las... No, hoy no se portaría para nada. No aceptaría eso. Eso es decir, que te manden para atrás o... Hoy pensándolo, como que lo ve en perspectiva. Me acuerdo... Porque muchas veces cuando sufrí violencia... ...que tenían entre los dos. Es más, cuando ellos terminan la relación... Pero a veces no sé si están de acuerdo. O quizás es así, los desconocemos. Pero a veces te pasa y no es algo que acordaste con la otra persona. Uno acepta ciertas cosas que después se da cuenta que son tóxicas... Y que son violentas y que es un destrato. ¿Y por qué bancárselo? Por eso imagino que también se separaron cinco años de relación. Es un montón. Bueno, y él, yo no sé si sigue, pero se acuerda. Porque yo me acuerdo de haber ido a buscarla a Lanús, creo que era. A la novia de Luciano Pereira, Julia, que es profesora de inglés. Que me parece, no sé si sigue siendo su actual novia. Y había un hermetismo alrededor. Queríamos, ¿viste la nota? Nada para... Y el que abre la puerta en ese momento fue él. Bueno, pero quizás... Porque mañana vamos a continuar con este tema. Porque es muy interesante. Me gustaría hablar con ella para que nos cuente esta situación. Digo, quizás con el tiempo ella puede ver o puede percibir... Y ella que está viviendo ahora acá, le ha armado en los últimos tiempos. Porque vieron en el informe que decíamos... ...está dedicando a la presión inmobiliaria... ...a muchos famosos del departamento. Ok.